la policía nacional en las últimas horas le dio detención a un sujeto involucrado en los delitos de violación y violación especial en perjuicio de su propia hija extra le han dado detención a una persona del sexo masculino de 54 años de edad este se presume responsable del delito de violación y tenía una orden de captura pendiente por ese delito razón por la cual se es que se le ha dado detención el otro detalle importante a mencionar es que esta persona se le había emitido una alerta roja a través de interpol ya que de acuerdo al expediente investigativo en su momento se cree que este intentó salir de nuestro territorio tratando de huir de la justicia hondureña sin embargo ha sido localizado y detenido para ponerlo a la orden de los juzgados competentes el otro detalle que también debemos de mencionarlo es que esta persona tiene antecedentes por el mismo delito de violación desde el año 2004 por lo que se presume que se trataría de un violador en serie en esta ocasión se le ha dado detención ya que la víctima una niña de apenas seis años de edad quien era la hija extra del supuesto agresor detenido el día de hoy la niña fue víctima de este delito razón por la cual es que nosotros después de recepcionar la denuncia iniciamos esas diligencias investigativas que nos han permitido número uno evitar de que el delito quede en la impunidad y número dos evitar sobre todo que se siga cometiendo el ilícito es la importancia de la denuncia así que le invitamos a todas aquellas personas que son víctimas o que tienen conocimiento de la comisión de algún delito a formalizar la denuncia para que nosotros como policía nacional hagamos todas esas diligencias que nos permitan evitar sobre todo que se sigan cometiendo los ilícitos y darle detención a los presuntos responsables para noticias y les informo de andinos